¿Para qué que voy a retener un pedo? No Te voy a retener Y te lo tiras allí No, no lo voy a retener para que se vaya Va a salir cuando bajes Es el turbo, va Bueno chat boy, enségueme suerte Lentitas, ¿vale? En serio Sí, sí, lento la hago Lo más lentitas posible, 4 segundos La excéntrica, la subida no Lo más rápido 4 segundos un montón, 3 4 3 Vamos a hacerlo así Pero 4 no llego a 12 Sí ¿No llego? Sí, ya, bro Si tú tienes más fuerza que yo las piernas ¿Qué? Si tú tienes más fuerza que yo las piernas No, tengo más fuerza que vos Eh, creo que está el chico Pero pregúntale si no está el libro Sí ¿Qué? Lento Una, dos, tres, cuatro Mira, así Una, dos, tres, cuatro Muy bien, así, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro Un poco más lento It's just me Yes Diez Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Me engobi un poco Sí, una coña Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuánto más? Diez Me da dos más, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro Una más, va Uno, dos, tres, cuatro Bien Oh Oh, shit, nena Buena, pa' Oh La neta es que me perdí Pero creo que hice 12 La neta No te ofendas Yo me voy a bajar un plato, güey Oh La neta me perdí Pero creo que hice 12 ¿Eh? Creo que hice 12 ¿Eh? Nada, amigo Estoy muy matado Hay que hacer pierna Me saca todo el ki Lo bueno es que hoy comemos sushi Buffet libre Voy a reservar Voy a reservar Uff 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 ¿Qué quité? ¿Qué quité? You stand up Hay que llegar con hambre entonces No comemos nada más ¿La tortilla? No No Pa' casa Uff 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 8 y media 8 y media Sí Sí, 8 y media Fue lo mejor del amor Que he vivido Estoy hecho pija, amigo Estoy hecho ergo Uff Uff Hacer pierna con este calor Hacer pierna con este calor es un sufrimiento ¡Ey! ¡Ulle, bello el flow!